¡Suscríbete! En una camioneta Entonces aquí obviamente ¿Cuál eres? Juez de Puerta se afianza Se prepara ¡Y se vinieron los caballos! ¡Sale el maestro Dublí! Por el lado derecho Comienza a apretar más y más y más Se va quedando el rey ¡Maestro Dublí con José Guadalupe Molito! ¡Le doy! ¡A toda velocidad! ¡A todo velocidad! ¡A toda velocidad! ¡A todo velocidad! ¡A todo velocidad! Gracias por ver el video.